Ya, estamos dándole mantenimiento a un motor generador de voltaje a 10, que es del registro civil. Este generador de voltaje tenía el problema de fuga, se le fugaba el agua. Ya, el cual según las inspecciones y los análisis técnicos que hicimos, le encontramos que tenía problemas en la bomba de agua. La bomba de agua interna. La interna. La interna. La cual está ubicada, es una bomba mecánica, ubicada en la parte de abajo del templador del avance. Ya, como ustedes, no creo que lo puedan ver. Este tenía el problema que por sus horas de uso de trabajo, de tiempo, tuvo complicaciones con el retenedor, el cual no nos sellaba bien el contacto y nos daba fugas de agua. La cual fugas de agua nos vaciaba el radiador y daba problemas, peligro a fundirse el motor, el motor generador. Por el momento estamos solucionando esos problemas. Con todo, luego les damos más indicaciones y listo.